Hola amigos aquí el compa xxx anillazo 69 xxx con ustedes. Hoy vengo a hablar sobre un tema polémico xdddd agarrense a sus machos cabros, empecemos. Hoy vengo una video respuesta al loquedero y youtubero xxx with blue 69 xxx el cual ofendió mi sentido hacia los géneros, este sujeto falto a las personas trans e infravalor o los diferentes géneros, yo no entro en temas polémicos pero este men me tocó la huevada juas juas. Nuestro profesor David nos mandó ver un video bien guacho sobre los géneros y en ellos se retrataba la vida de algunos damnificados por este tema, en el video se veía unas personas sobre todo adolescentes que superaban este trauma inducido por la sociedad, a continuación les pondré una tabla bien chimbona de los géneros. A mi personalmente, me recuerda a la tabla de los unknows de los pokemon oro. Link de descarga en la descripción y así nos echamos una peleas entre suscriptores xddd. Volviendo al tema, este men defendió la idea de que solo existe hombres y mujeres, y aparte ridiculizo a algunos aliades por internet. Os los explicaré cabros para que no os engañe este tipo de tipos sin conciencia. La expresión género no binario se aplica a las personas que no se auto perciben varón ni mujer y que pueden identificarse con un tercer género o con ninguno. Quiero que por favor acepten la siguiente géneros como verás es mis compás. ¡Gracias! 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 Cada uno tiene su cuerpo y su alma y no pueden meterse en la vida de los demás pinkses babosos. En lo personal soy extrodigénero que es el género que consiste en tener a la vez un género y no tenerlo, o bien tener uno solo que se siente como si fueran varios. Porque un machito opresor como XXX with blue XXX debe de ridiculizarte por ser lo que eres, este fenómeno también se ríe de un tema por el cual mucha gente se suicida todos los días. En conclusión, yo solo conozco la realidad de los géneros y la respeto, no como este pendejo xdddd, buenos mis compas, espero que este tema esté más claro y no seáis más machistas culeros. Por cierto, suscribanse a mi canal para más vídeos, reflexión y vídeo tutoriales y suscribanse al canal de mi compa Daeduriru Arlong, que es también es mi profe de ciudadanía, sube gamet plays de calidad y directos y es un maquina sube vídeo cabrón. Hasta más ver mis compas, adiós, denle like, favoritos y suscribanse y dejen comentarios apoyando al canal Papus. ¡Suscríbete al canal!